Se me parte el alma de solo pensarlo Sé que es difícil, pero hay que intentarlo Y tú, y yo, saldremos adelante Y tú, y yo, seremos como antes tan felices Dame un apretoncito, dame un apretoncito así Dame un apretoncito, dame un apretoncito a mí Allá comprendo, nena, lo que es vivir la vida Después de una caída, no te me des por mi silla querida Porque es que eso es normal, juntos vamos a triunfar Si empezamos juntos, vamos a llegar al final Y tú, y yo, saldremos adelante Y tú, y yo, seremos como antes tan felices Dame un apretoncito, dame un apretoncito así Dame un apretoncito, dame un apretoncito a mí Dame un apretoncito, dame un apretoncito así Dame un apretoncito, dame un apretoncito a mí Pa' que me enseñe a bailar, pa' que me enseñe a cantar Pa' que me enseñes a vivir la vida Vamos, apriétame, un apretoncito a mí Alma despacita, apriétame un apretoncito a mí Mi Apreta, Remix, Come on, Croma Latina, Toque de Queda Baby, Freddy J.